En la ciudad de Saladillo, a los 18 días de septiembre de 2019, siendo las 12 horas, reunidos en la Municipalidad de Saladillo, se procede a la apertura de sobres correspondiente al concurso de precios número 48 barra 19, expediente 4.800 barra 19, 5.202 barra 19 y decreto 2017 barra 19 para la contratación de mano de oro y materiales para la construcción de módulos de cantina en el Parque Recreativo de la localidad de Polvaredas. Se encuentran presentes el Intendido Municipal, ingeniero José Luis Aramón, secretaria de Gobierno, profesora Gabriela Rodríguez, subsecretaria de Legal y Técnica, doctora Yamira Artigas, directora de Estudios y Proyectos, arquitecta Anabella Fasano, delegado de Polvaredas, señor Jorge Storti, integrante de las distintas instituciones de bien público de la delegación de Polvaredas, concejales y jefe de compra, señor Diego Luta. Se deja constancia que fueron invitadas a participar a las siguientes firmas. Luego de darse conocimiento al alineamiento en que dieron marco este concurso de precios, se procede a la apertura de sobres. La firma Valsechi, Mauro Darío, cotiza pesos 230.067. La firma Álvarez Edgar Raúl, cotiza pesos 198.950. La firma Valarino Maritorena, Diego Martín, no presenta cotización. Bueno, en esta oportunidad se está concursando un módulo de cantina, la primera etapa del módulo. Nos juntamos con los integrantes de las distintas comisiones y ellos planteaban hacer un módulo de cantinas de 4x12. Y en esta primera instancia se va a hacer medio módulo, que es lo que ellos necesitan ahora para poder empezar a funcionar ahí. Está construido en placas, con estructura también de hormigón premoldeado. Un techo con caída única, piso alizado. Tiene una serie de ventanas en la parte del frente de la cantina con puertas dobles. Y va con instalación eléctrica completa. Así que ahora va a ser 4x6. 4x6 es este primer módulo y va a quedar preparado para poder agregarle otro módulo a futuro. ¿Delegado? Bueno, algo esperado porque la fiesta de la traición ahora lleva dos días, que es mucho el movimiento que hay en las cantinas. Quiero agradecer a José Luis, el intendente, que decidió acompañar a las instituciones para hacer la cantina. Y bueno, es algo muy necesario. Esto va a estar al lado de la parrilla, ¿no? Exacto, sí, va a estar al lado del fogón que se construyó hace un par de años ya, también. Y va a estar, bueno, le buscamos la ubicación con la gente de la comisión. Y va a estar ahí contiguo y le da que sea un complemento al fogón y que tenga vinculación directa. ¿Usted qué quiere decirle a mí? No, simplemente muchas gracias y que realmente lo necesitábamos porque va a servir un poco también como depósito para todas las cosas que vamos a ir adquiriendo de ahora en más para que esto esté realmente como lo soñamos alguna vez y que sea una linda cantina. Así que muchas gracias, señor intendente, por haber oído nuestra solicitud. Bueno, ¿qué hay que decirle a mí? Bueno, sí, por supuesto que es un lugar que se quiere fortalecer desde las instituciones, desde la gente de Polvaredas, pero especialmente desde el municipio. Sabemos que ese predio cuando iniciamos la gestión es un espacio verde, con poca infraestructura, con mucha insistencia de las instituciones y también con la buena predisposición del delegado y con los empleos municipales se mejoró un montón. El tema del alambrado, la mejora de las columnas, la iluminación. Es un predio muy usado, especialmente en las fiestas de la tradición, en los carnavales. Y después veíamos que era un lugar que debía fortalecerse aún más por la gran cantidad de uso que tiene y se construyeron los baños, que lo inauguramos para el aniversario de la localidad el año pasado. Después las propias instituciones decidieron crear un escenario y fue un logro propio y que lo construyeron y lo nominaron con un gran homenaje para la familia Marcó en ese momento. Y bueno, faltaba esto, ¿no? Pensábamos que iba a costar tomar la decisión porque es un costo importante, por supuesto, pero sabemos que se va a usar bien, que está delante de los fogones y tienen dos eventos masivos muy grandes que convocan gente, que repito, son el carnaval y la fiesta de la tradición, pero no son exclusivos. Y eso quedó claro en la reunión, donde todas las instituciones coincidieron que no va a ser exclusivo para esas fiestas, sino que va a estar a disposición de la comunidad. Sabemos que se quiere fortalecer el visiturismo y que sea sede de polvaredas de esta actividad y también se va a usar para esto y otras que propongan la comunidad. La verdad que está todo dicho, pero está bueno recalcar que cuando hay comunidad, instituciones que se mueven, uno tiene ganas de apoyar y acompañar. No siempre lo podemos hacer con todo lo que ellos piden, pero creo que probablemente a poquito en estos cuatro años que nos ha tocado estar y compartir con ellos, hemos ido haciendo cosas que a ellos les interesaban, ¿no? La delegación que les interesaba más al delegado y a nosotros. El resto, la verdad que era necesidad de la localidad. Y ellos propusieron la fiesta de la tradición y ellos de alguna manera también se entusiasmaron con otra actividad como tema de potenciar el carnaval. Para ellos, nosotros me acuerdo que aportamos parte del material y lo hicieron con mano de obra propia. O sea, en esos casos, ¿no es cierto?, como gestión pública, intentamos dar respuesta. Y en este caso, por supuesto, nosotros teníamos dos demandas importantes, que es eso y el CAPS, que no la vamos a dejar hacer, pero bueno, en este momento y en función de la ocasión nos viene, que el 10 de noviembre, la fiesta de la tradición, intentamos de alguna manera dar respuesta a la primera etapa que recién contaba Anabella, que vuelvo a repetir, y como recién se decía, no va a servir solamente para el consorcio de instituciones de la localidad, sino también, como pasó el otro día, para las dos escuelas rurales más distantes, que están en La Quiera y Santalina, que ya les permitió hacer un evento, ¿no? Y sumar otros eventos más que se puedan hacer. O sea, esos predios se transformaron y se están transformando, como pasa en Toledo, en predios, ¿no es cierto?, vinculados con las fiestas populares, con los eventos, porque son predios que realmente han cambiado y cambian el vínculo, ¿no es cierto?, de la localidad, ¿no es cierto?, con esos encuentros que permiten que las instituciones puedan recaudar y obtener, ¿no es cierto?, alguna ayuda importante. Así que lo hacemos con mucho gusto, con muchas ganas, y de alguna manera devolviéndole el esfuerzo que ellos hacen para que estas cosas sucedan, ¿no? Así que gracias a ustedes también, por supuesto.